Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, y todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Atado a Roma y lapidado por la fe de Cristo hasta morir después de haber sido obispo de Éfeso. Su nombre significa ayuda, bienhechor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban, lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven, y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Él les dijo, ¿y no acaban de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, los martes oramos especialmente por nuestras familias y le pedimos al Señor que las bendiga, que les permita crecer en el amor y en la fidelidad, que las familias estén permanentemente en capacidad de crecer en el perdón, que se llenen de ilusión y de esperanza, que inviten a Jesús a entrar a sus casas, que la familia tenga espacio para Jesús. Es tan diferente una familia que se experimenta amiga de Jesús que aquella que vive sin Jesús. Una familia que tiene a Jesús como amigo es como la de Betania, la de Lázaro, la de Marta y la de María. Jesús es parte de esa familia, es como un hermano en esa casa. ¡Cuántas bendiciones! Así también en nuestras casas. Invita a Jesús a ser parte de tu familia. Así podrás sentir la palabra del Señor. El Evangelio de San Marcos que nos entrega la liturgia este martes nos dice que Jesús está explicándole a los discípulos que tengan cuidado con la levadura. Ellos piensan que Jesús está haciendo referencia porque no trajeron pan. Jesús está hablando de la levadura, claro. La levadura es un elemento que debía ser algo en descomposición y como era algo en descomposición entienden fácilmente. Tengan cuidado con lo que descompone el corazón. Es que la levadura es algo que transforma, que cambia la masa. Nosotros podemos pensar que la levadura tiene un sentido bueno porque es necesario y hay que ser como la levadura, hay que fermentar la masa. Pero aquí se está refiriendo a la levadura, a la maldad, a lo que transforma haciendo daño, a lo que le cambia el corazón, la esencia de las cosas, porque eso es la levadura. Y entonces tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? ¿Es una levadura que crece en santidad o es una levadura que se multiplica en odios, en rencores, en resentimientos, siendo gente buena, pero están sembrando cizaña, desconfianza, envidia? ¿Esa es la levadura verdadera? ¿Esa es la levadura buena o esa es la levadura que daña y descompone? Tengan cuidado con la levadura. Hay que tener criterios. Y el mundo de hoy es un mundo donde la gente está llamando como bueno lo que es malo. Es una falsa levadura. Es una mala levadura. Tengan cuidado. No nos confundamos. No nos dejemos confundir. Lo malo es malo. Y el Evangelio nos da elementos para tener criterios. No pensemos que porque todo mundo hace las cosas ya ese es el criterio para que sea bueno. No. El criterio es el Evangelio. Es Jesús. Es la vida de Jesús. El Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Amado Cristo, ven a mi corazón y dame una fe tan grande que quien esté a mi lado pueda reconocerte a ti. Reconocer el rostro de tu amor. Amén. Pido su oración, queridas familias, por el Instituto de Pastoral Ministerial. Y los invito para que participen de la formación que ofrecemos en el Impame. ¡Feliz martes, queridas familias! Amén.